Dos días después del incendio en Tala, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, informó que ya fue controlado luego del trabajo de 100 bomberas y bomberos en el paraje El Polvorín, El Trapiche. Pero hasta que el incendio no quede liquidado, se mantiene la alerta atmosférica tanto en Tala como en Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque y Tecistán en Zapopan. Es decir que pasamos de emergencia a alerta. Pero todavía no puedes respirar tranquilo. Si estás cerca de la zona, hay que evitar actividades al aire libre, cierra puertas y ventanas, usa cubrebocas al salir, trata de no usar carro y ten cuidado especialmente con menores de 5 años, personas adultas mayores y quienes tengan problemas respiratorios crónicos. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial desactivó la emergencia atmosférica tras lograr controlar el incendio forestal a partir de las 12 horas de este viernes, es decir que duró un día. Esta emergencia se activó por las condiciones atmosféricas y la detección de humo en las zonas aledañas debido a los potenciales riesgos a la salud para la población cercana al sitio. UDGTV, Canal 44, Elizabeth Ortiz.